¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con los vecinos? En el colegio Repsamen había un historial de operación irregular, Claudia. Mira, estamos haciendo la revisión, justo en este momento estoy reunida con mi equipo porque la verdad es que estábamos pues en la emergencia, ya tenemos todos los expedientes que están en nuestras manos del colegio. El colegio inicia la construcción en 1983 y después tiene una serie de adiciones que algunas están registradas en la delegación y otras no están registradas en la delegación. Quizás sería bueno que se conociera cuál es la normatividad en estos términos. La principal quizá que tiene que ver con la seguridad estructural de un inmueble. En este caso, la seguridad estructural, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene, por decirlo de alguna manera, en los directores responsables de obra delega una parte de las funciones del gobierno. No es igual que en el caso, por ejemplo, de los notarios que son acreditados por la autoridad y que tienen la obligación de ciertas atribuciones. Igual los directores responsables de obra y su corresponsable estructural tienen la obligación de determinar si un inmueble está en condiciones o no de ser ocupado y certificar ante la autoridad si el inmueble está en condiciones estructurales. Nosotros tenemos documentación reciente de dos predios, porque eran dos predios de la Escuela Enrique Rebsamen. Este, digamos, autorización del DRO tiene una duración de cinco años por norma, por ley. Tenemos de uno de los predios en 2014 y de la otra lo tengo en junio del 2017. Es decir, un director responsable de obra y un corresponsable de estructuras certifican que el colegio estaba en términos adecuados debido a su estructura. Por otro lado, en términos... Pero, perdón, Claudio, que te interrumpa. Al parecer, ¿se le permitió funcionar esta escuela como tal, siendo que el uso de suelo era habitacional? No, no tenemos esa condición. Una parte, repito, es de 1983. Estamos justo ahora revisando las zonificaciones, que así se llamaban en aquella época. Si es que tramitó por alguna razón derechos adquiridos de aquella época o no. Hay que decir que en este caso, en lo que tiene que ver con uso de suelo, hace tiempo las delegaciones tenían esta atribución. Posteriormente, a partir de 1997, cuando ya es gobierno del Distrito Federal, esta atribución cambia de los usos de suelos a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Posterior a esto, en la época de Marcelo Ebrard, le quitan a las delegaciones la atribución para verificar los usos de suelo. Ya esta atribución la tiene el Instituto de Verificación del Gobierno de la Ciudad de México. Es decir, las delegaciones no tenemos atribución para verificar. Pues yo creo que hay que ser muy responsables en este caso. Lo estamos haciendo mañana. Vamos a dar una conferencia de prensa donde vamos a dar copia a todos los medios de comunicación de los permisos que nosotros tenemos, cuáles son las responsabilidades, en dónde están, qué es lo que dice la ley en cada uno de los puntos, tanto de uso de suelo como de protección civil, como en el caso de la seguridad estructural de los edificios.